Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Estamos de nuevo en Baldur Games 3. Antes de empezar, como siempre, no olvidéis dejarme un like, comentarios, suscribiros y a... ya sé la luteación al Cadric y a toda la gente esta, a todos los que me quedan por aquí. Lo que voy a hacer antes de pillar la mierda esta es pillar el ascensor si me deja y volver a curarme full. Aprovecharé el descanso este infinito que tenemos. La puerta late al reconocerte. Ahora la presencia es débil, un gas carón hueco sin corazón no se resiste. Vale. Ahora, vamos para arriba. Vamos a utilizar los chetos. Es que así no te voy a hacer un descanso, tío. He subido de nivel con todos. Estamos chetados, la verdad. Estamos bastante chetadetes. Ahora el mago tendría que meter un montón. En fin, ahora en principio estamos chetaditos todos. No menta de vida el señor este. Ya está, vámonos. Nada más. Vámonos. Pues capítulo, tremendo capítulo. El último, eh. Nos cargamos a Cadric Torm. Nos cargamos a Mercos S. Bastante, bastante top el capítulo. Así que nada, vamos a abandonar este rollo para siempre. Y nos vamos... Nos vamos a... A ayudar a la gente de... Bueno, a por el ejército de... De Baldur. Mira, aquí está Caterico. Aquí está. Desnudo. La armadura la tengo yo. ¿Os lo preguntáis? Aquí está la armadura sin esto. Así vamos allá, mi gente. Uh, Gale quiere hablar con nosotros. Vale. No puedo evitar sentir que llevo tiempo dando tumbos de la oscuridad y acabo de ponerme en las manos de una antorcha encendida. Y acabo de ponerme en las manos de una antorcha encendida. ¿De qué estás hablando? La que llevaba el cerebro anciano. La que estuve a punto de destruir. Magia nedereza. Tan pura, tan completa, que ni siquiera la reconocié al principio. La mayoría de los artefactos nederezas solo contienen el más leve rastro del antiguo poder. El fantasma del eco de un recuerdo. No consigo cómo semejante maravilla. Poco sobrevivir. Que diría que todos los objetos humvejantes habían sido destruidos junto a Nedereel. Pero tanto existe y debe... Y debo saber más. Frea un poco porque es tan importante esa corona. Si de repente la corona la posee un Gargan truestco, cero el tiempo, empeñando en subirnos y aniquilar todo lo que nos es preciado. Entender su verdadera naturaleza podría ser clave de la victoria. Vamos a averiguar cuanto podamos sobre lo que hemos visto. No es un artefacto tan poderoso como esta, pero no tiene que estar documentado en alguna parte. Por suerte pronto estará a nuestro alcance una de las mejores colecciones de libros a este lado de Kandle. Que establecimiento de artículos de hechizaría. Debo ir allí y descubrir lo que pueda. ¿Por qué debemos mirar primero en la tienda valdureña de artículos... Entonces que si se compras, primero tenemos que llegar a puerta a Valdor. Sin duda el viaje nos espera, considero que ir paso a paso es un método desconciado. Su colección de libros raros es incomparable, los sexos de un aderezo son difíciles de encontrar... ...pero seguro que allí tienen al menos uno o dos buenos a buen recaudo. Perdona mi impaciencia Pero si mis sospechas no andan desencaminadas Esta podría ser la respuesta a todos nuestros problemas Nice ¿Qué o qué? Hostia, ¿qué hacemos usted aquí? Las sombras siguen asegurando Los tres muertos huidos a la amparo de la oscuridad El equilibrio de cáncer La profundidad de las explicaciones Desalianzas a un inconscioso Insondable Considera esto mortal ¿Viene alma a los ilíptidos? Sin duda Son abominaciones sin alma No sé ¿No la tienen todos los seres vivos? No, ni puedes considerar A los absolutamente entre ellos Pero los tres Están reuniendo Un ejercicio de ilíptido Vacío de almas apostólicas Que pudieron imbuirlos de poder Un rabaño sin alma ¿Con qué fin no mortal? Esa es la pregunta que debes responder Hasta que llegue el momento Cuento con mis servicios Me ha sorprendido verte ¿Qué haces aquí? Siempre que un calla Donde hay asuntos relacionados Con el equilibrio Habla claro ¿No puedes contarme nada más? No Vale Parece saber mucho Sobre estos tres muertos Sí, perdición Señor de la oscuridad Val Señor de la asesina Don Merkle Señor de los huesos Antaño juzgados Ascendidos Más tarde Derrotados como uno Y como tres La alianza ha vuelto A forjarse Mortal Los planos se entremecen Y los dioses Tienen escalofríos Y los dioses Y los dioses Hacen ¿Qué? ¿Quiere gestionar mis mercenarios? Me marcho Marcho Sí Vale ¿Qué me queda por aquí? Pues nada Pues ya nos queda Nos queda esto Nada más y nada menos Que ir hacia la puerta de Baldur Vale 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 Que pillo Voy a pillar esto Dejamos atrás El corazón Del absoluto Con vida Gracias a ti Derrotada Caterick Ha sido todo un éxito Por tu parte Pero Caterick Tan solo Ha sido el primero En caer Capiche Quedan muchas más Batallas por delante Y no las ganadas Con tanta tranquilidad Necesitarás Alguiazos Capiche Ya se han perdido Demasiadas vidas No quiero mandar Una Ya tengo aliados Tienes madera de líder Tus acciones Han inspirado De quienes se rodean Pero para tener éxito Necesitamos a otros Quedará alguien Cuando lleguemos A la ciudad Incluso aunque Los edificios Estén demolidos Siempre habrá Supervivientes Siempre habrá Gente dispuesta A luchar Aunque el fuerte De Baldurón No lo sepa Su destino Está unido Al nuestro El diablo El diablo Busquen sus calles Aquellos cuyos intereses Se han movido Se han movido Todos Se guarda Mi gente Aunque seguramente Cuando entre Guarda Quizás no puedas Volver atrás Atrás Los caos Consueltos No me queda Nada No me queda Ninguna misión Aquí activa Así que Vamos allá Allá vamos Me obliga A mimir Pues nada A mimir Ahí en el campamento Le voy a hablar Contigo Will Y Carlack Will Primera Malditos sean Los dioses Con este parásito En el cerebro Mi padre Podría Desatar El caos En nombre De la absoluta La puerta de Valdur Acaba en manos De la absoluta Todas las demás Cidades de la costa Podrían caer No solo luchamos Por una cura Sino por mi padre Por puerta de Valdur Y por todo Faerun La secta De la absoluta Tiene a Ravengard ¿A dónde se lo llevarán? La fortaleza De la roca De la cierta Ahora todos los viajeros De la puerta de Valdur Pasan por allí Desde allí Operan el cimio Y su comandante Mi padre Y su comandante Mi padre El ejército De la absoluta Emprendiz de la marcha Que los dioses No se aguardan Si un gran duque Controlado por un Granacuajoles Abre las puertas ¿Qué sabes De Gortach y de Orn? Nunca había Oído hablar de Orn Pero Gortach La conozco O sé de él Más bien Es un autoproclamado Asesor estratégico Que hace sus servicios A otras autoridades De Puerta de Valdur Un pendejano Con sueños de grandeza Tal como lo describió No tenía ningún uso de mi padre A él no le hacía ninguna Falta corta Y aún menos Tuve asesoramiento No recuerdo mucho De eso Pero donde Están interesados Están interesados Tengo una duda Que estamos A ver De más De más De más De más De más De más Daría mi vida Si con ello Pudiera Proteger a los ciudadanos También yo lo entregaría Y eso Y mucho más Yo tenía 17 años Mi padre Ulder Ravengard Acaba de recibir El título de Gran Duk Y lo convocaron A el Túrel Para que ayudara A resolver una disputa Lo ocurre entonces Cuando el culto del dragón Llevó a cabo Su jugada ¿Qué era el culto del dragón? Una religión dedicada A cuerpo y alma Invocar a la más malvada De las diestas Atrapa una cámara Una decana Después de que mi padre Partí Era oír Susurren sueños La colina del halcón De polvo La reina de Caos es cierta Ve solo Conquí un stock Y salí inmediatamente El cielo Estaba despejado Pero en él No brillaba Estrella alguna Allí estaban Conquedados A los pies de la colina Venga va Permitir que Que Will comparte Recuerda Bajo la amenazante Sombra de tu colina Cinco cultos De cinco figuras Roten Cinco tótems Levantos En lo alto De cada tótem Hay una cabeza De un dragón Y cada una De las cuales Tiene una Descubrinal Horta en la boca Dos sectarios Entonan un cántico Primero ante sus surras Y finalmente Gritando un giro Sin estrella El rugido De un trueno Una raza de viento La blanca cabeza De un dragón Aparecen En la mitad De la tormenta Esta primera vez De cinco De las cabezas De Tiamat Entre los aullidos El torbellino Los labios de mis horas Se acercan A tu oído Estudirán La puerta Puerta de Baldur Entrégame tu alma Y te daré Poder suficiente Para salvar la ciudad A susurra Ella grita Pensaba que Me enseñaría Imágenes Dijo las condiciones Con los Dos diablos Como testigos Dije que si Un alma Ha cambiado Una ciudad No creo que A mi zona Le importe Mucho Puerta de Baldur Porque iba A quesar A la ciudad No quería Vino por orden De su señora Azariel Tiamat Preparó Una jugada Para hacerse Con el poder Azariel Tenía otros planes Es lo máximo Que llegó A sacrificar Mi zona Lo único Que importaba Es que había Conseguido Lo que buscaba Otra más Que otra Su colección De brujos Sacrificar tu alma Para salvar la ciudad Fue un acto De valentía No sé Si fue valiente Pero sí Que hice Lo correcto Nada más Aceptar Me envolvieron Las llamas De la verna Y resumé La podredumbre De Dis Los sectarios Se ahogaron En nuestro veneno Y ardieron Ante nuestras llamas Cuando todo acabó Solo quedaban Cinco orbes Requemados Sobre un montón De cenizos Mi alma Estaba sometida Al pacto Y mis labios Sellados Fue así Como perdiste El ojo Luchando Contra el culto De dragón Así fue Es la única Cicatriz Que se me quedó De aquello Misora Lo reemplazó Por una piedra Mensajera La usa Pasar Donde estoy Llamando Desde la distancia Podría huir Al espinazo Del mundo O a las profundidades Lower Dark Pero jamás Me libraría De ella Y tu padre El gran duque Al regresar Encontró Una ciudad Que no sabía Nada De lo que ocurrió Y un hijo Discolo Con una diablesa Sonriente Intenté contarle La verdad Pero nunca No me obedecía Lo llevé Al campo de batalla Pero mi zorra Había borrado Todo el resto De mi cabrido Te mostré Mi ojo De piedra Pero se limitó A darme La espalda Después Solo dijo Una palabra Vete Así que eso hizo Eso hice Debes estar furioso Con tu padre Que sientes Que no soy un diablo Vale Ya está Mucho texto Carlos Ya apuesta aquí A matar Que cuernos Hacía Y abajo Todo eso Es cosa tuya Que renacuajo La absoluta ¿Cómo es posible? No sé Cómo encajan Todas las piezas En esta trama Pero Le pararemos Los pies Eres Su guardaespaldas La defendía Con mi vida Confiaba en él Más que en nadie Era su guardaespaldas Dices Me entregó a Zaryl Por diversión Me hundió La vida Cuando apenas Estaba empezando Y ahora Quiere jugarse A la coja De la espada De la espada Entera Tiene que morir Y seré yo Quien lo mate Vale Lo haremos Mano a mano Cueste lo que cueste No puedo escapar De las rositas Después de lo que ha hecho A mí Y a todo el mundo No se saldrá Con la suya Lo noto El motor se caliente Cada vez más Hace más ruido Creo que no podré Llegar a quemarse Por completo Y pronto Y si lo encontremos Otra forma De arreglarlo Sabes Tariot Fue la que me puso Es fin de lo trasto Pero cortas Le dio el visto bueno De los diablos Esperas esas cosas Pero de la gente Que te importa Vayamos a la ciudad Yo tengo asuntos pendientes De los que estoy Se me ocuparon Perrito Agariciando Agariciamos Blablabla Y nos marchamos Venga Cachorrito Agariciar al cachorro Ah que chiquitito Ah que chiquitito Voy a agariciar Mirarla Mejor no solo Dice Se siente como En casa Con la vida El campo En su capa De pluma Parece abundante Y tiene los Concientes Inquisidores Me alegro Os solechusa Venga Vimiria Coño ¿Qué más? ¿Quién más Quiere hablar conmigo? ¿Tú? ¿Tienes algo Que contarme? Tenemos que seguir adelante Vamos a recuperarse Catherick Y luego Buscamos la puerta Bueno Catherick Ya Una vez más Tu mente Se abre al light Y piensa en el disco A pronto abrir el disco Más escrito Sobre el feo El supuesto príncipe Del cometa Bueno Pues vamos a ver El príncipe del cometa Parte 3 He hecho texto Las historias Que nos cuentan Que el comandante Voss El príncipe del cometa Nos liberará De la tiranía de Black Y se la dieron Alabada sea Madre Gid Reina El único alabado Sea a tu hijo Orfeo El auténtico heredero Príncipe del cometa Esto es más que una fábula Esto es más que una fábula Es una afronta La reina inmortal Black Y la hoja de Voss Y un muerto Al hijo de Gid Orfeo fue borrado De la existencia ¿De verdad crees que Orfeo Podría estar vivo? Bueno, en fin Ya está Gracias ¿Quién quiere hablar conmigo? Vale La dama Ellen Y Sobel ¿Qué sabes sobre mí? Has hablado de mi pasado De los lobos Eso es algo que Nunca le he contado a nadie Está hablando con A casi nadie Pero sé que no lo compartí contigo No hay nada que no te pueda contar Que no sepas ya Te entrenaron bien Y con dureza Arrancaron cualquier parte de ti Que no se ajustaba Que no se ajustaba a sus planes Te hicieron olvidar Yo elegí eso Para la misión Para proteger los secretos De Char Sí Esa canción es vieja muchacha Tus diosas Es que me gusta más Sus preciosos secretos Que sus devotos Ve al grano Cuando me liberaste Cortaste el vínculo Que no mía Ese perro de Thorne Un vínculo de dolor El suyo propio Se infligió contra mí Cuando te vi Sentí un vínculo similar Que te une a otros Dos individuos En lugares lejanos Deja que te ayude a recordar Pero personalmente Corazón rumbió Y persiona Como los bordes De tu mente Contra los bordes De tu mente Conocer la sensación Quiere que se vea Lo que está A punto de revelarte Abrir tu mente Tu mente Es una de corazón sombrío Sentir un tiro Aunque os transporte A otro lugar Imágenes por favor Bien Chiqui Chiqui Corazón sombrío El lobito Chiquilón Chiquilón No era un lobo Que era su padre ¿Recuerdas que es una práctica habitual Letra subido En el bosque Para que encuentren el camino A casa? Quizás Esta vez algo saliera mal Al parecer Una de las niñas Nunca olvidó La secuestrar Ya no lo sabes No te ves reflejada en él No reconoces A tu propia sangre Era su papa Mi gente Mi padre ¿Qué era él? Es él aún vive Igual que tu madre ¿Tú qué? No, no puede ser Soy huérfana ¿Y quién te dijo eso? ¿Tu familia adoptiva? No tienes ninguna culpa Eras joven Impresionable Se te llevaron Porque querían romperte Y rehacer Pero ya no eres una niña Sino una mujer Una que sabe Lo que debe hacer Mis padres Tengo que salvarlos Ahora viven Y ahí tengo que salvarlos Te ayudaré Tus padres Están contra raptores Tendrás que volver A su guarida Pero ten cuidado Aunque antaño Pensaras en ellos Como camaradas Mentores Amigos Incluso amantes Ahora son todo enemigos Ya se te ha advertido De lo que está por venir Pero no estás Armada para ello ¡Oh! La lanza de la noche Creía que había acabado En el Shadowfell Pude recuperarla Antes de que Se hundiera Demasiado En el dominio Char se deshace Rápido de aquello Que no puede aprovechar Pero creo que Ya lo sabes bien Lo sentí como Me llamaba Al alzar el vuelo Cualquier cosa Que reclame Char Para aquí Según También tiene derecho Sobre ella Su poder es igual Y un reflejo Tomala Te será útil Lo que hagas con ella Es cosa tuya Igual que antes A ver Quiero gracia De cualquier ventaja Posible Gracias He pagado Una deuda Tú me has devuelto La vida Ahora ve Y reclama La tuya Char sigue atormentándote Qué malvada es Eso no parará Hasta que tomes medidas Asegúrate De que el sacrificio De tus padres No sea en vano Permíteme que la lancilla Lunar te guíe por fin Lanza de la noche De ese lune A ver Siento que se la ha dado A ella misma Ah no Pues me la ha dado a mí ¿A quién la ha dado? Aquí Ocho A quince Pero es que Está muy chetado Tío Ocho quince Esto es Tres ocho Un de seis Si me la pongo Aquí en lugar De esto Puedo Empezar Tres ocho Tres ocho Obtienes ventaja En la ciudad Y salvación En la salvación Tal 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 Visión en la oscuridad Rayo de la luna Nota lunar Este tiene rayo solar Bueno En fin Aquí como quiera ser más Acurate Supongo Vale Pues vamos a Mimir por fin Si me dejan Si no tengo que hablar Con nadie más En el campamento Nos dejan Mimir Espero que no me levanten Ya mucho texto He vivido Suficiente Bien Mucho Hostia ¿En serio? Me mintieron Durante toda la vida Y fui tan ingenua Como para creerlo Mis padres están vivos Y tengo que salvarlos Creo que una parte de mí Siempre lo supo Una parte que Char me ha negado Hasta ahora Sea cual sea El trance Por el que debas Pasar Estaré a tu lado Gracias Pero prefiero Que te abstengas De heroicidades absurdas Cuando llegue el momento Entraremos en un nido De viburas No soportaría Partirte Después de lo que hemos vivido Más vale que sigamos Por ahora Y procuremos Prepararnos Para cuando llegue el momento Pero antes de eso Tengo un asunto Que resolver ¿Y de qué se trata? Puedo tropearlas Con tus propios ojos Déjamelo a mí Vale Ay, 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 Lupita ¿Podemos ya Abandonar el campamento? Ketherick ha sido tratado Y la senda está despejada Deberías estar Exculante Pero ver Las tierras que dejan atrás No alivia tu pesar Aunque por muy profundo Que sea tu dolor No se puede comparar Con el de Hal Sin El pesado este Que habla mucho Ay, mi brother O sea, un capítulo En el que Todo ha sido Transición Hacia Entiendo lo que es El acto 3 Ya Entiendo que es Esto es el acto 3 Uf Se vienen cositas Ay, ay, ay Este guarro Lo están retratando ¿Verdad? Sargento Si estás aquí Es como que roca De las repientes Asegurada Hay los preparativos Para todo No Nos interrumpió Otro terremoto En la maja ciudad Esta vez fue más fuerte Y has venido A refugiarte A mis aposentos Málaga, sargento Pero ni siquiera Yo puedo interrumpir Los fenómenos naturales Discúlpame, mi señor Pero cuente el pánico En las calles La gente tiene miedo Quizá el pueblo Estaría más tranquilo Si no te viera A perder los nervios El puño ardiente No debería salir corriendo Asustado cada vez que La tierra tiene las pocas Vuelve a tus obligaciones Obligaciones, obligaciones Obligaciones, obligaciones Patrullar, saludar Seguir a hacer reverencias Sí señor, no señor ¿Qué tal si os Rejáis la ganta, señor? Uy, ay, ay Tu plan se desmorona Señor suelo Déme la razón Para no hacerte triza Contrólate, Oran Tenemos que encontrar Que concentramos En reunir las piedras O el cerebro Se liberará Los terremotos Con solo el principio Uno de los dos esperaba Que los portadores De Big Mom Matasen a Catherick Vendrán a la ciudad Debemos asegurarlos Tengo ganas de viajarte De abrirte Y ver como la luz Se refleja en tu teláneo Pequeño tirano Pues suerte para ti He cosechado a toda una familia De carne viviente De Rivington En Salana Servirán Para saciar Mis ansias De violencia Pero mañana Y mañana Y mañana Y mañana Mis ansias De más Por ver No necesariamente Ya puedo moverme Más animaciones Llegamos de noche a por de Valdur Parece eso Isobel Isobel Estamos en la ciudad guarda en un silencio inquietante A solo una noche de distancia Estamos en la verdad tío Podíamos llegar ya y dormir en el nostal Épico mi gente Épico Vale Pues voy a dejarlo ya por aquí tío Porque se me va a alargar hablando con estos pesados de la hostia Así que vamos a dejarlo por aquí gente No olvidéis dejarme un like, comentaros, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis el sorteo de los siguientes subs Un besito para todos Chau chau